Queremos invitar a la charla que organiza el Club de Observadores de Aves en conjunto con el Museo del Fin del Mundo. Quien va a venir a dar la charla es Rubén de la Casa, que depende de aves argentinas. Y él se embarca periódicamente en barcos pesqueros y trabaja por la conservación de las aves pelágicas. O sea, las aves que viven mar adentro. Así que la mayor parte de su vida la pasan mar adentro. ¿A qué tipo de público está destinado este tipo de charla? Bueno, la charla está destinada a todo el público, tanto niños como adultos, a todos los que les guste la naturaleza y hagan algo o quieran hacer algo por conservarla y enterarse de qué es lo que hacen distintas personas en ese sentido. La charla va a ser el jueves 16, este jueves 16, a las 19 horas. ¿Hace falta algún tipo de inscripción para venir aquí a la charla? No, la entrada es libre y gratuita. Se pide que sean puntuales o estén 5 o 10 minutos antes para poder iniciar la charla y tener tiempo también para consultas para el expositor. En ese sentido, entonces, ¿hablaría de la experiencia que tiene esta persona en relación a las aves pelágicas? Sí, posiblemente de una introducción a qué son las aves pelágicas, cuáles aves pelágicas podemos observar nosotros aquí cerca de Ushuaia y cuáles observa él en sus navegaciones y después cuáles son las medidas que se toman para la conservación en los barcos pesqueros.